...la selección y las semifinales, y en este caso con los angelitos me pasa igual. Me los imagino, corriendo por ahí para ser ángeles de la guarda de nuestros hijos y de nuestra gente. La tapa del váter, la tapa del váter, la lira. La tapa del váter, la tapa del váter, la tapa del váter. El gaja que es un artista, cuando se pone los bocadillos, en vez del chorizo dentro se mete el pan dentro del chorizo. Cuando en su día, llego a las puertas de este cielo, allá en la entrada, un gran problema se nos creó, porque el caché no entraba por la puerta ni en la puerta. Pujando todo, después de tres horas, le dijimos, búscate la vida solo, y entro por el agubero de la capa de ozono. Cuando veo a mi angelita, como no tenemos eso, pa' enrollarnos, yo le digo, ¡Ajelita! Vamos a rozarnos la toda vida. La boda de nuestra infanta, la boda de nuestra infanta. La boda de nuestra infanta, un pelotazo socio pa' la gente, Sino que se lo pregunten al que ha cobrado todo ese banquero. Fue emocionante, viendo caer el matrimonio, y viendo al padre, que hasta la baba se le cayó. Me estremeció, el llanto que al hermano le cayó del rostro, y esa lagrimilla que a la madre le cayó de su gozo, mientras que a la hermana babaría se le cayó el coño. Cuando veo a mi angelita, como no tenemos eso, pa' enrollarnos, yo le digo, ¡Ajelita! Vamos a rozarnos la toda vida. Los dos cumples de este cielo...